Buscar y destruir Saber, lanza una carga en el objetivo ya Aseguraste el dispositivo Movimiento enemigo Perdimos la ronda, alistémonos para la siguiente Cambio de bando Buscar y destruir Saber 1, asegure la zona de los objetivos Queda un minuto Manos rápidas Ganamos la ronda Repáremonos para la próxima Cambio de bando Buscar y destruir Saber 1, coloca una carga en el objetivo y detonala Tenemos el dispositivo Fuimos derrotados Que no se repita Cambio de bando Buscar y destruir Saber, defiende los objetivos El enemigo colocó la bomba en bravo Venimos? Si, no, se hagas Venimos Venimos Ves Sum Perdimos la ronda, alistémonos para la siguiente Cambio de bando Buscar y destruir Saber, es solo el objetivo para ganar Aseguramos la bomba Estamos colocando la bomba en bravo Último minuto La victoria fue nuestra, volvamos a repetirlo Cambio de bando Buscar y destruir Saber, asegura el perímetro alrededor de los objetivos Queda un minuto Colocaron la bomba en alfa Depende de ti camarada, termina la misión Fuimos derrotados, que no se repita Cambio de bando Buscar y destruir Saber, planta una carga en el objetivo y arrasalo Bomba asegurada Último minuto Movimiento enemigo Tienes la bomba Ganamos la ronda, preparémonos para la próxima Cambio de bando Cambio de bando Cambio de bando Buscar y destruir Saber 1 Saber 1, asegura la zona de los objetivos Cambio de bando Agua El enemigo colocó la bomba en alfa Perdimos la ronda, alistémonos para la siguiente Cambio de bandos Buscar y destruir Saber 1, coloca una carga en el objetivo y detonala Aseguramos la bomba Colocando la bomba en bravo Aseguramos la bomba en la bomba La victoria fue nuestra, volvamos a repetirlo Cambio de bandos Buscar y destruir Saber, asegura el perímetro alrededor de los objetivos Aseguramos la bomba en la bomba en la bomba Ganamos la ronda Preparémonos para la próxima Cambio de bandos Buscar y destruir Saber Saber, detonan el objetivo para ganar Bomba asegurada Colocando dispositivo en bravo No way I lost that Cumplido Gg's Gg's Nice comeback Tec Chuyen Si Ya 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 Gracias por ver el video.